Vaya Miren los palos están llenos de jocote Aquí es llamada Hacia miel de jocote para la temporada de navidad Miren como están de jocote los árboles Aquí está otro árbol de jocote Aquí Unas matas de De banano Aquí los vecinos Todo, todo Está aquí Abandonado La verdad es la palabra abandonado Aquí ya nadie siembra nada El terreno está Ya disparejo Ya no está como estaba antes Que era así bien plano Ya no se ve así Se ve disparejo el lugar Todo esto de aquí para arriba Era un lugar donde hacían milpas Wow pero Si está muy distinto todo Creo que todos podemos Darnos cuenta de que Cuando nuestros viejitos Ya se van Hay un abandono total Y a que queden a veces La familia ahí Nada es igual Uno cuando llega siente Bueno, me pasa a mí A mí Yo Siempre Que vengo a pasear acá a El Salvador Siempre voy Siempre voy Vengo aquí a la casa Donde mi mamá vivía Y Siento yo esa nostalgia De De que ellos ya no están Si hay familia aquí Pero Pues hacen falta ellos No los extraña Pero Quise mostrarles la casa Donde Vivimos Donde Quizás vivimos una infancia acá Pero Ya nada es igual Aquí Aquí es muy bonito Como pueden observar Está Miren Miren Aquí hay un potrero De los vecinos Está bonito aquí Está bonito aquí Me gusta el lugar Pero De mi casa Aquí donde vivía Mi mamá Son como Unos diez minutos en carro Así se ve acá Aquí Aquí andan los mototaxis Se proyecta Papi vente Me voy a dejar abrir ahí Bueno fue un placer Haberles mostrado parte de donde Donde Mi mamá Vivió sus últimos Sus últimos días En su enfermedad Y así está Así está esta casita Y Nos veremos en el próximo video En Decorando con Dita Chao